Y se le sufre, cuando naces en la calle, se le sufre Cuando la bala se lleva a alguien, se le sufre Pero en la calle ya han pintado varias cruces Se le sufre, cuando naces en el hambre, se le sufre Cuando en la calle hay un engambre, se le sufre Pero en la calle ya han pintado varias cruces Es lo que hay Es lo que hay Le digo a la gente, recapacitado, ya no soy el loco que era en el pasado Ahora ya soy más perro, ya me vale verga por todos los culos que me han traicionado Tan solo supieran lo que han motivado y que nada de nada les he perdonado Camina la muerte y Dios va por un lado, porque yo soy de sus más fieles soldados Déjame a mí dancer, porque nada puede hacer Mujeres tengo que, me hacen complacer Y todo esto, o sea, no te pongas a callar Pero si no fuera por Dios del cielo, te juro que nada pudiera tener Y a mi Dios, yo le pido que aquí me brinde protección No hay más na' que pedir Y a mi Dios, yo le pido que si viene un perro traidor Hoy lo aleje de mí Porque se mueren Oh, 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 yeah Yeah Porque se mueren Oh, 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 yeah Y se les sufre Cuando naces en la calle se les sufre Cuando la pala se lleva a alguien se les sufre Pero en la calle ya han pintado varias cruces Yeah, yeah, yeah Se les sufre Cuando naces en el hambre se les sufre Cuando en la calle hay un en hambre se les sufre Pero en la calle ya han pintado varias cruces Yeah, yeah, yeah Aquí se les sufre macizo Van varias veces que me he levantado del piso Por más resbaloso que esté Yo me levanto, sé cómo está el guiso Loco porque Dios lo quiso Blinkers, fodearon matizo Quiere calarse, carnal Ven que calece sin ni un compromiso La muerte se llevó a muchos canales Que se extrañan en el machín Y ya no van a regresar Que tumban los metales Con un poquito de plomo te duermen Y ya no vas a despertar Mi barrio está cayendo Y por las calles de mi barrio Mi canal se mira mucho criminal La vida sale más barra que una micha de cristal Y se les sufre Por lo menos yo estaré para lo que ocupe Si la he regado yo les pido me disculpen Cuando llegue mi hora les pido no se preocupen Y se les sufre Cuando naces en la calle Se les sufre Cuando la bala se lleva a alguien Se les sufre Pero en la calle ya han pintado varias cruces Se les sufre Cuando naces en el hambre Se les sufre Cuando en la calle hay un engambre Se les sufre Pero en la calle ya han pintado varias cruces Ya, 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 ya